Música Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dawa diyalkusudu wada warraka afri laba'atan ka saa irisala tifi Qodabada warraka awaq daawad donta anna wa xaakamida Idumiyaha qawalka beraadir oo shi'i ladi wangin indono Unu kasta oo qada shah magalada da haa muqdisho Shirwayna haa laba'at ii uluma da haa oman takafir muqdisho Xillima mullada haa qal mudu ii kofurqal bad ee hiqa dhuqayna Mahkamada haa qobalka haa beraadir oo xukun kuridday Nillungu ii dhi la shaqaynta urruka al shababa Xillima da haa qolaha shaqabka oman da suogga bagabaye Doodal lixrir taa huubka sharadarada ea dalka soogala Ia xazanada xillima daa Firgaalka tinsha al shabauz ksudibay Idumada haa qoqa dalka somaliyad Ia hulqalaka daa iddiqanaka tirsanna haa qobalka haa muduga Idumada haa admis qoqbira hulqal qanana ka urruka al shababae ka souda Qobalka haa shabailahad lixay Warra kadibad resala tifiqayna haa iddihayna daawaday alwa xakamida Qolaha wazirada haa israelu anasihi Hulqal rguza shaqa kadibu suogidinu qatimid Rizil wuzarih natayyahu Daawaday alitta suiha qozabudu warraqin uwa wina udiyar qarova Warraqa ufaafahsan Qudumiyaha qobalka beraadir ahnab duqa Mugdisho Yusuf Hussain jimqaali madali Ia wuxa u shaqa illa diwaa qlidduonu Unu kastooku na shaqasimadda Qudumiy madali ewa qahad li kulankadra Mugdisho wuxa u shaqa ina ysoba tain Liwa taadda qoqa arimaha qoiz ka lixlila Ia inna hawayanka qaarqood logu Inkuru arruhta ilalahan Wuxa nishayin taasil logu gudbu Inhada kadibu la diwaan qlidduono Qudumiyaha qaarimaha qaiz kaal dharmu huwuri Gabarqinu gudalai sabbosan Qoo aadisay kudalaisu Qatistini kainaisu Inho u ku inki ray Ninkikadala hai Ninkikadala hai Qaibaharaqa arabini na ugekudubno Uhaaytaha hai Qurin ka iya nikahah Maherka lasku inka rawaksa niti Gabarqa marqa warrawa ninka y Ahora todos los hombres son los niños de que no tienen nada. Las demás niñas de malgaboucados. Los niños usan bien. Los niños no pueden ayudarlo. Pero ellos están en el Pueblo. Los niños no van a decirles. Los niños no pueden llamar. Los niños no están en tuyo. Los niños no pueden ser. Los niños no pueden ser. Sí, era de raja. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia